y presta muchísima atención a las siguientes imágenes ya que las lluvias siguen causando estragos en todo el territorio nacional se está registrando este derrumbe en la ruta que conduce directamente a la frontera al florido queda bloqueado totalmente el paso en jurisdicción de san juan ermita en el departamento de chiquimula este desprendimiento de rocas en el kilómetro 191 de la cea 11 san juan ermita chiquimula ya actualmente también se está coordinando directamente con autoridades con covial para las acciones de limpieza y la regulación del panso vehicular así que muchísima precaución ya que se está reportando este fuerte derrumbe de rocas directamente en el kilómetro 191 de la cea 11 san juan ermita en el departamento de chiquimula por supuesto también si usted se dirige en esta carretera tome en cuenta las rutas alternas que se están manejando por el interior del municipio de san juan ermita eso es lo que está pasando directamente en jurisdicción de chiquimula este fuerte derrumbe que actualmente está bloqueando todo el paso ambos carriles quedaron completamente bloqueados por las grandes rocas que se derrumbaron precisamente hace algunas horas pero también estamos platicando de otros derrumbes reportados en las últimas horas ya que las las lluvias siguen causando estragos en todo el territorio nacional y nos vamos a situar directamente en la ruta interamericana donde se registra este derrumbe en el kilómetro 21 sea 01 en ruta interamericana hacia san lucas jurisdicción de misco departamento de guatemala cuadrillas de áreas verdes del municipio mencionado harán las acciones de limpieza usted tiene imágenes como este derrumbe bloquea completamente uno de los carriles con dirección hacia el norte por supuesto que las autoridades de covial se hicieron presentes para poder limpiar el área y el tránsito fluya de la forma más correcta estamos reportando actualmente entonces dos derrumbes uno en jurisdicción de chiquimulía chiquimula específicamente y el segundo en ruta interamericana hacia san lucas así que tome sus debidas precauciones derivado a estos derrumbes registrados sobre la carretera que están provocando en cierto momento pues alta carga vehicular prensa que es bastante fácil la gente que está trae a este ciudad de la 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 ciudad de la